Vamos a trabajar con el micrómetro El micrómetro nos va a dar una medición La medición más precisa es 0.01 centésima de milímetro Y lo colocas en esta forma Colocas el seguro Y mides Dime que lectura tienes ahí 25.99 Correcto, 95.50 más 49 del tambor giratorio Correcto Esa es la medida que tenemos entonces del pistón Y con la que tomamos anteriormente del cilindro Vamos a restarle y eso nos va a dar entonces la claridad O sea la luz de entre el pistón y el cilindro O sea la película de aceite El espacio que va a tener ahí Correcto Un saludo Líder Gracias por ver el video.